¡Adiós, señor chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume ¡Hermanas! ¡Agárrense! Porque se les va a caer el calzonco del chisme que les traigo Y es que traigo el Jesús aquí en la boca Que resulta que, aparentemente, la comadre Son Heikyo y Son John Ki ya se reconciliaron ¡Neta, me lo juras! ¡Ay, no puedo hacer eso, güey! ¡Cristo Rey! Lo que nadie se esperaba venir Pero si ustedes se quieren enterar más de eso, quédense conmigo en este video Porque no nada más vamos a hablar de eso Vamos a hablar del regreso de Kim Won Bin, del regreso del líder de CM Blue y de muchos otros chismes Así que, suscríbete a este canal, activa las notificaciones Obviamente, sígueme en todas mis redes sociales, te las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción Y oigan, ¿qué tal me quedó el fondo? ¿Se ve bonito, no? Ya íbamos produciendo poco a poco, por eso es importante que reproduzcan, comadres Y activen la campanita, porque la comadre de YouTube se anda haciendo bien loca Y no anda avisando de cuando subo nuevo video Ya saben, estén al pendientes del canal, porque toda la semana ando subiendo video Siempre dense su vuelta por acá, por el canal, para que se enteren de los mejores chismes coreanos Con esta señora chismosa Comadres, pues resulta que el internet, allá en Corea, allá en Asia, se encendió Porque un medio de comunicación de China, ya saben que esas comadres chinas también son bien chismositas Sacó un reporte acerca de los rumores de la posible reconciliación entre la comadre Son Heikyo y Son Jonki Estúpida que de, se me fue la peluca para atrás cuando leí esto Porque resulta que durante estos días, la comadre Son Heikyo fue invitada especial en el festival del copo de nieve Allá en Asia Y durante su asistencia a este festival Todo el público, todos los internautas se dieron cuenta que la comadre ya carga de nuevo el anillo de matrimonio Se me fue el calzón hasta la estratosfera, comadre Yo quedé loca, yo dije, a ver, que está pasando Porque no puede ser que nos hayan visto la cara de estúpidas La decepción La traición, amigo Porque muy divorciadas, muy peleadas ellas y ahora nuevamente reconciliadas Pues resulta que las comadres de W Korea Magazine Que es una de las revistas más importantes de allá de Corea Subió imágenes, subió fotografías de este festival Y en la cuenta de Instagram, las fotografías que habían subido de la comadre Son Heikyo Se veía que traía puesto el anillo de matrimonio que utilizó cuando se casó con Son Jung Ki Lo cual despertó los rumores de que posiblemente la pareja ya se había reconciliado Estos son rumores, comadre Esto es puro chisme que anda allá en los bajos mundos de las chinas y de las Coreas Porque nada de esto ha sido oficial La comadre Son Heikyo no ha dicho nada Ni su agencia, ni tampoco Son Jung Ki ha mencionado nada Todo esto han sido teorías y rumores y especulaciones que el público ha empezado a sacar Principalmente porque un medio de comunicación de allá de China llamado QQ News Sacó un reportaje acerca de toda esta situación Y ellos fueron los que iniciaron con esta serie de rumores Que ya ha trascendido mucho y que ha llamado mucho la atención Porque el público coreano está como de que A ver, ¿qué está pasando? Porque ya se divorciaron Y como que a los coreanos no les hace mucha gracia No les cuadra que después del divorcio Las comadres se hayan arrepentido y quieran volver a rehacer su vida Que si es así, hermanas, adelante, dense Si se tuvieron que divorciar para darse cuenta que realmente si se aman Hermanas, adelante Y si no es así, también no pasa nada Un anillo es un accesorio, comadres No es como que ande con el hombre ahí pegado al lado Que el ande besuqueando Que es tanto pedo para un pinche anillo, comadres No hombre, no frieguen Resulta que el anillo que le dieron de matrimonio Pertenece a la colección de una marca de joyería De la cual Son Heikyo es la imagen oficial Por lo cual hay muchos otros rumores de que posiblemente La marca le dio joyería a Son Heikyo para que la utilizaran en este evento Y dentro de esa joyería pues habría algún anillo muy similar Al que utilizó en su matrimonio, en su boda Aunque también el público ha empezado a especular Acerca de unas capturas de pantalla que la comadre compartió A través de sus redes sociales Mientras sean peras o sean manzanas Las comadres legalmente y oficialmente están divorciadas Así que por el momento si se quieren seguir viendo Si quieren regresar, miren las comadres están en su derecho Además les digo, es un anillo Y si se puso el anillo de matrimonio Que si la comadre se lo quiere volver a poner Porque está bonito, pues que se lo ponga Total, que cosa Se lo regalaron Si se lo quiere poner de arete, que se lo ponga Hermanas y estúpida quedé con la nueva canción Que lanzó Sebastián Yatra Un cantante latino Junto con las comadres de Monsta X La verdad es que yo desconocía esta canción No sabía que habían lanzado esta colaboración Hasta que una comadre de ustedes Tuvo la amabilidad De mandarme un mensaje a mi Instagram Y decirme Comadre no vas a reaccionar a este video musical De Sebastián Yatra y las Monsta X Y yo dije Comadre lo siento Pero este mes no voy a hacer reacciones Y para empezar la comadre Sebastián Yatra No me gusta Así que le dije Con permiso Next No voy a reaccionar Pero me quedó la duda Y yo dije A ver Que es esto que está pasando A ver que canción lanzaron Hermanas Y que me termino enamorando de Magnetic Es el nombre de esta canción Que lanzaron estos dos A mi Sebastián Yatra No es que no me guste Pero no es el tipo de música Que yo escucho Pero hermanas Que buena está esta canción Está muy Muy que chingona Está Cristo Rey Vas a pegar el grito en el cielo Comadre Lo que si El video musical está bien feo Está bien aburrido No me gustó nada ese video musical Por lo que entendí Esta canción Es de Sebastián Yatra Pero la colaboración La hizo con Monsta X O sea que no es una canción Que esté dentro de la discografía De Monsta X Sino que ellos nada más Fueron invitados Oigan comadres Pues resulta que el tema De los comentarios maliciosos Y del hate Y de los internautas Y de los coreanos opinando Nunca se termina Pero esta vez Namo Actors Que es una agencia De allá de Corea del Sur Que tiene bajo su representación A la actriz Park Min-jung Dio una declaración En la que dijo Que ahora si Ya están tomando Acciones severas En contra de las personas Que han dejado comentarios maliciosos Para Park Min-jung Lo que dijeron en este comunicado Es que no se van a tocar el corazón Que ya tienen identificadas A las personas A los usuarios Y a las cuentas Que dejan comentarios maliciosos Y que se van a encargar De que paguen multas De que se vayan a la cárcel O de que sean castigados De alguna manera Que bueno por esta agencia Comadres Que bueno que ya se están poniendo Las pilas Para prevenir situaciones Como las que hemos vivido En los últimos meses Si ustedes no han visto Mi video anterior Que les hice Acerca de los fallecimientos De K-Pop Que mas impactaron A los fans Y a la industria Vayan a verlo Se los voy a dejar Acá abajo En la caja de descripción Y si no Por acá arriba Les va a aparecer Para que nos demos cuenta De todo lo que ha estado pasando En Corea Con los idols de K-Pop Y que mucho tiempo Las agencias Se hicieron bien locas Y no querían ver Ni querían regular Los comentarios maliciosos Y todo el odio Que se generaba Hacia los idols De K-Pop Y a los actores Así que Felicidades por estas Comadres Porque están protegiendo A sus artistas De toda esa gente fea Que nada mas se dedica A criticar Y no aportan Nada bueno Y esta noticia Esta Uff Calientisima Se acuerdan Que ha venido Sucediendo Una serie De situaciones Muy complejas Con el tema De Produce One a One La manipulación De los votos El tema De los fraudes El tema De las agencias Que están involucradas Y también El tema De los trainers Que habían estado Involucrados Y que habían sido Favorecidos Con esta manipulación De los votos Recuerdan Que ya se revelaron A los seis responsables De la manipulación De los votos Pues bueno Hace algunos días Se llevó a cabo Una audiencia Allá en Corea del Sur En la que Los representantes Legales De todas Estas personas Acusadas Es decir Los abogados De todas Esas personas Asistieron a la corte Y ahí dijeron Que sus clientes Pues básicamente Estaban Aceptando los cargos Y que eran Responsables De toda esta situación Dentro de todo Lo que se habló Se mencionó El tema Del dinero Que recibieron Estas personas A cambio De manipular Los votos En esta parte Los abogados Dijeron Que las cifras De dinero Que se han estado Dando a conocer A través de las Investigaciones Son falsas Y que O sea Si recibieron Dinero Pero no Recibieron Tanto dinero Como están Diciendo Pues resulta También Que en esta Audiencia Todas estas Personas Acusadas Dijeron Que Prefieren Que la próxima Audiencia En la que Si se van A tener Que presentar Ellos Sea a puerta Cerrada O sea Que sea Privada Que no se Entere en los Medios de Comunicación O sea Que no se Informe De la Identidad De las Otras Personas Involucradas Todo esto Para prevenir Que todos Los Trainers Y los Aprendices De estas Agencias Que están Involucradas No reciban Pues comentarios De odio Y no sean Los concursantes Los que tengan Que pagar Los platos Rotos Por las Pendejadas De esta Gente O sea Que básicamente Lo que Quieren Los productores Y toda Esta Gente Que está Involucrada En esta Cosa Negra De Fraudulenta Pues es Que al Final de Cuentas Los Trainers No tengan Nada que Ver Porque ellos No sabían Todo lo Que estaba Pasando Detrás Y Ahí si Digo Comadres Punto A favor Ahí si Yo los Apoyo Digo Que chingonas Porque Si Las Pobres Comadres Que están En X One Que ya Estuvieron En One Y Que Estuvieron En Los Demas Grupos Pues no Tienen Por qué Pagar Las Consecuencias De Las Estupideces Que hizo Su Agencia Pero Si Las Comadres No Sabían No Tienen Por qué Salir Embarradas En Esta Situación Que Por otro Lado También Digo Hoy No Es Que si Deberíamos De Saber Quienes Son Las Agencias Que Están Ahí Involucradas Lo Que Involucradas Directamente En Este Tema Pero Que No Hay Una Respuesta Oficial Por lo Mientras El Próximo Juicio Se Va A Llevar A Cabo El Día 14 De Enero De 2020 A Las 10 De La Mañana En Horario De Corea Del Sur En Este Juicio Que C Y I N M O C J E N M Que Es Como La Asociación A la Que Pertenece Mnet Fueron Solicitados Por La Comisión De Normas De Comunicaciones De Corea Del Sur Para Pues Que Explicaran Todo Lo Que Pasó Con Produce One A One Para Que Explicaran A ver Cómo Va Responder Mnet Por Toda Esta Situación Que Se Ha Descubierto De Mucho Porque Pues Aja La Policia Esta Investigando Pero Las Comadres De Esta Asociación No Iban A Dejar Que Se Les Escapara Nada Iban A Dejar Suelto Y Les Tuvieron Pregunte Y Pregunte Que A ver Que Es Lo Que Está Pasando Entonces Que Si Es Fraude Si Se Manipularon Los Votos Y Las De Mnet Locas Sordas Se Hicieron Y Pues Se Por lo Mientras Mnet Ya No Va A Hacer Programas De Competición Y Programas De Supervivencia Como Produce 101 Como Idol School Como Tantos Otros Programas Que Tenia Mnet Cancelados Quedan De La Cadena Ya No Dijeron Por Cuanto Tiempo Pero Supongo Que Durante 2020 No Van A Hacer Programas Como Produce 101 O Al Menos Hasta Que Cambien Su Sistema De Votación Y Hasta Que El Público Coreano Tenga La Confianza De Volver A Votar En Los Programas De Mnet Porque Fue Lo Primerito Que Se Rompió La Confianza Entre El Público Y Los De Mnet Yo Nada Más Les Dejo Ahí Al Aire Que Mnet Es La Que Se Encarga De Organizar Los Mamas Oigan Y Pasando Temas Bien Bonitos Si Ustedes Me Siguen En Instagram Les Subí Algunas Historias Hace Algunos Días Contándoles Lo Que Se Anunció Con King Wobin Recuerdan Que King Wobin Está Regresando De Un Periodo Que Se Tomó Porque Fue Diagnosticado Con Una Enfermedad Bien Fea Pero Afortunadamente Este Actor Sobrevivió Como Ad Fénix Se Levantó Del Polvo Y Pum Vale Para Arriba Pues Bueno Hace Algunas Semanas Se Informó Que Él Estaba En Pláticas Para Protagonizar Una Nueva Película Pero Ahora Un Canal De Televisión De Corea Anunció Que Se Va A Unir En El Mes De Enero En La Presentación De Un Documental En El Cual Está Participando La Comadre Parchin Hey Pero Hasta Miren El Aire Se Me Va Porque Parchin Hey Y Ki Wobin Trabajaron Juntos En The Hears Resulta Que Durante Hace Bastante Tiempo Las Comadres De Mb She Uno De Los Canales Más Populares De Televisión Abierta Allí En Corea Están Planeando Lanzar Un Documental Llamado Human Animal Un Documental Que Va A Mostrar Al Público La Vida Y La Muerte De Seres Humanos Y De Diferentes Animales De Todo El Mundo Resulta Que Durante El Transcurso De Este 2019 Tres Personalidades Muy Importantes De Corea Dentro De Ellas La Comadre Park Shin Hei Fueron Enviados A Estos Diez Países Del Mundo Pues Para Empezar A Grabar Este Documental Porque Ellos Van A Ser Los Presentadores En Cada País Se Anunció Esta Semana Que Kim Wobin Se Une Al Reparto De Este Documental Como El Narrador El Va A Ser El Va A Darle Voz A Este Documental El Que Va Estar Presentando Todas Las Aventuras De Estos Tres Personajes Que Se Fueron A Rodear El Mundo Para Conocer Todas Estas Situaciones Y Todas Estas Historias Que Nos Van A Mostrar En Este Documental El Documental Se Empieza A Transmitir El Día 6 De Enero De 2020 En Horario De Corea Del Sur Y Yo Estoy Pero Miren Emocionadísimo Con Razón Vi Varias Imágenes De La Comadre Park Shin Hei Como Por Junio Julio Que Andaba En Diferentes Países De Que Andaba En Nueva Zelanda De Que Andaba Por Allá La Comadre Disfrutando Y Yo Dije La Bendición La Comadre Ya Trabajo Mucho Puede Darse La Vacación Pero Quien Iba Saber Que Andaba Grabando Un Documental Ay No Yo Ya Lo Quiero Ver Porque A mi Personalmente Me Encantan Los Documentales Y Más Escucharlo Con La Voz De Kim Won Bin Hermanas Me Va A dar El Orgasmo Auditivo Yo Escuchando Eso Ustedes Acá Bajo En los Comentarios Díganme Si Están Emocionados Por El Regreso De Kim Jun Wa O No Se Como Se Pronuncie Está En Pláticas Para Participar En Un Nuevo Programa De Variedades Que Se Va A Transmitir Durante El Mes De Enero Allá En Corea Del Sur Ace V Ace Que Participación De Jun Jun Wa En Este Programa Sería El Retorno De La Comadre A Televisión Coreana Porque Ya Ven Que Estuvo Desaparecido Dos Años Porque Se Fue A Hacer El Servicio Militar Este Programa De Variedades Lo Que Va Tratar De Contar Es La Historia De Algunos Músicos Cantantes De Trot Trot Es Un Género Musical Tradicional De Corea Que Viajan Desde Corea Hasta Vietnam Para Presentarse En Las Calles De Vietnam A Cantar Trot Me Llama La Tensión Porque Ay Es Que John John W Esta Bien Sabroso Hermanas Regreso Pero Uff Si Ya Estaba Guapísimo Este Hombre Regreso El Servicio Militar Y Yo Digo Bitch Que Les Hacen Allá Comadres Y Ya Para Terminar Con Este Video Resulta Que Musie Y Lituk De Super Junior Durante Estos Últimos Días Se Han Visto En Vuelto En Un Tema De Pues De Que No Les Han Pagado Su Dinero Por Haber Participado En Un Programa De Radio Allá En Corea Del Sur Resulta Que Durante El Año 2018 El Cantante Musie 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 Resulta Que Durante El Año 2018 El Cantante Musie Y Lituk De Super Junior Protagonizaron Juntos Un Programa De Radio Para Niños Que Estuvieron Al Aire Estuvieron Transmitiendo Bastante Tiempo Y No Les Pagaron Nada Locas Se Hicieron Con El Pago A Las Comadres Las Hicieron Trabajar Y Hasta Ahorita Un Año Después Es Sola Que A mis Comadres No Les Han Pagado El Sueldo Musie A Traves De Varios Comunicados Que Ha Dado Reveló Que El Todavía No Recibe El Pago Y Dijo Además Que Si En Estos Días Pues No Se Le Paga Lo Que Trabajo Va A Revelar Los Nombres De Las Personas Que Están Involucradas O sea De Los Productores A Lo Que MBC Radio Respondió Que Pues Ellos Han Presionado Al Instituto Coreano De Psicología Clínica Para Que Les Pague Porque Dar Básicamente Los Dineros Eran El Instituto Coreano De Psicología Clínica Que Al Final De Cuentas Es Quien Se Ha Retrasado En Pagarle A Los Que Participaron En Esta Producción El Manager De Lituk También Dijo Que Pues Ellos No Han Recibido El Pago De Su Participación No Quise Dar Más Detalles Pero Dijo Que Al Igual Que Musie El Tampoco Ha Recibido Ningún Dinerito De Su Participación En Este Programa Ni Modo Que Tu Estes Trabaje Y Trabaje Y Pues No Te Paguen Lo Que Estás Trabajando Ni Modo Que Recuerden Aquí En Los Comentarios O En Mi Instagram Para Que No Se Me Olvide Porque También Es Un Tema Bien Importante Y Pues Bueno Hasta Aquí El Video Del Día De Hoy No Olviden Seguirme En Todas Mis Redes Sociales Suscribirse A Este Canal No Sean Cule Vean Todos Los Videos Que Están Subiendo Porque Ya Subí Varios Videos Y No Me Están Viendo Que Paso Comadres Oigan Y Pues Nada Recuerden Que Yo Soy Shiro Esto Fue Chisme Coreano Y Nos Vemos Hasta El Próximo Video Bye Bye